¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a abrir las recompensas de FUT Champions y de divisiones. Recuerden seguirme en la página de Facebook y suscríbanse al canal de YouTube. Este fin de semana voy a estar jugando con la Liga Mexicana. Si quieren ver ese directo y el gameplay vayan a Facebook, síganme en Facebook y también haré directos en YouTube de la cuenta principal que es esta, mi cuenta principal. Vamos a jugar con este equipo. Lo mismo que con lo que llegamos a Elite 1. Por ahorita no va a haber cambios, a lo mejor hago cambios, pero por ahorita no. Vamos a abrirlo de Elite 1, los dos partititos rojos y vamos a hacer un icono baby. Ya tengo todo listo, ya nada más falta entregar las plantillas para que miren los jugadores que puse. No solo unos baratos, pero son los que tenía ahí. En total le gaste como 60K porque lo demás ya lo tenía en el club. Vamos con las de FUT Champions a ver que sale. Nos dan los 125 moneditas y dos paquetes de triunfo y los dos del equipo de la semana. Que son los que vamos a abrir porque los otros, los demás paquetes los voy a guardar para los Toki. Aquí voy a agarrar transferibles porque también los quiero usar en los Toki y se me sale un Toki, lo voy a querer vender. Entonces, aquí no jugué nada de divisiones, nada más fue juegos de FUT Champions. Entonces, paquetes regalados. Voy a tratar de juntar 100 paquetes antes de los Toki. Y si no alcanzamos, voy a comparar en la tienda paquetes para abrir 100 en total. Y vamos a abrir los paquetes rojos nada más y después vamos a abrir el cono baby. Ahí están los rojitos. Ojalá unicante estaría bien, lo podríamos usar en el equipo. Tendríamos que comprar otro francés para agarrar química bien. O a lo mejor no, creo que no, sí. Vamos a ver qué pedo. Vamos, vamos, un caminante, un caminante. Caminando, un caminante, un caminante. Camina, 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 camina. Camina, vamos, vamos, vamos. Ay no, ese no. Bueno, todavía puede estar el otro, el Adama. Por favor, que esté Adama, que esté Adama, que esté Adama. Adama, Adama. Hijo 283, prefería Adama. No canten. ¿Quién más está? Se me olvidó quién más está. Nada más me acuerdo de canten porque es el que más quiero. Vamos, vamos. Y Adama, si me sale Adama no hay pedo. Vamos, que camine, primero que camine. Camina, vamos, 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 vamos. Otra vez no puede ser el jugador. No, hombre. No, hombre. Debo buscar que la gente se monta y ya no quieren van a luchar. Aparte que no tienen algo rojo. Adama, vamos. Son 100k, 100k. Buena, buena, te perdono, oíde. Pero todavía estoy enojado porque no me viste de rojo. ¿Qué tal? Y me salía Dama en rojo. Ahora lo voy a tener que usar y después venderlo. Buena, buena. Hicimos como 100k, ¿no? Vamos a ver cuánto cuesta. Sí, 100k. Ahora vamos a abrir el icono asegurado. Estos, recuerden, lo vamos a guardar para los Toti. Ahí está. Vamos a abrir el icono asegurado. Que nos salga algo bueno, como les dije, o si no vieron el otro video. Me salió, bueno, el video está en Facebook. Me salió el closet delantero. Pues que no, no sirve para nada en el juego, la verdad. Vamos a abrir los sobrecitos que nos dieron. De estos. Yo no creo que salga nada para los Toti. Bueno, me lo voy a guardar para los Toti. ¿Qué les parece? Nos lo guardamos. Vamos directamente a hacer el icono base. A ver qué sale. A ver qué sale, a ver qué sale. Recuerden de suscribirse al canal de YouTube. Síganme en la página de Facebook. En Facebook estaré haciendo directo jugando con la Liga Mexicana. Los mejores jugadores de la Liga Mexicana. Ahí haré el directo. Y en YouTube haré directo jugando con mi cuenta principal. Y a ver qué nos sale aquí, por favor. Por favor, un brasileño. Dalglish. Dalglish lo tengo en mi equipo. Que me saliera estaría muy bien. Vamos, 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 vamos. Una bandera, una bandera. ¿Quién? 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 Francia. ¡No! ¡Delantero! ¡No! ¡No! No. 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 Me han robado por segunda vez. Me han robado por segunda, ojo. Bueno, hasta aquí el video Recuerden de ir a la página de Facebook Y de YouTube, mañana los miro para FUT Champions, y espero que a ustedes Vayan salido mejor, si se hicieron El icono base, que les haya salido algo mejor Que a mi, porque en los dos que he He hecho, me han salido closet Y ahorita este Si, entre los dos No se hace uno Bueno, nos vemos hasta la próxima